Hola, bienvenidos a un nuevo video. Como el video anterior sobre criaturas gigantes fue muy visto, hemos decidido hacer otro. Como saben, aún nos quedan muchos lugares por explorar en la tierra, y quien sabe, puede que haya criaturas rodando por ahí que no hayamos visto antes. Hoy les voy a mostrar 10 criaturas gigantes que han sido captadas por las cámaras. Dejo a tu criterio si crees que estas criaturas existen realmente o no. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 10 El gusano Lagarfeot es una criatura mítica con aspecto de serpiente que, según varias personas, vive en el lago Lagarfeot de Islandia. Según las leyendas, esta criatura fue vista por primera vez en el año de 1345. La población local llamaba a la criatura el monstruo del lago Nes islandés, y aunque algunos pensaban que existía, otros creían que era solo un mito. Así que fue hasta en 2012 un hombre logró captar con su cámara algo que tenía muchas similitudes con el gusano de Lagarfeot. Algunas personas se mostraron escépticas ante las imágenes de video, pero no pudieron explicar qué más había sido. Según los expertos que estudiaron las imágenes de video, el monstruo con forma de serpiente tendría unos 12 metros de largo. Pero hay afirmaciones que dicen que el Lagarfeot puede crecer hasta unos 60 metros de largo. Los escépticos creen que podría tratarse de una red de pesca, pero la forma en que se movía la criatura parece bastante real y realista en mi opinión. Número 9 Se dice que el siguiente video de una enorme criatura caminando bajo una cascada fue grabado en algún lugar de una zona montañosa de Indonesia. Varios artículos dicen que se trata de un posible avistamiento de Pie Grande. El Pie Grande, como habrá su oído, es un simio gigante que podía caminar erguido y que habitaba en los bosques americanos y canadienses. Algunos investigadores piensan que se ha extinguido hace tiempo, mientras hay quienes creen que Pie Grande sigue vivo. Desgraciadamente las imágenes de video no son claras, pero según algunos expertos, las imágenes de video no habrían sido manipuladas. Se cree que la criatura tiene una longitud de más de 2.50 metros y que podría estar viviendo en los densos bosques, pero no se ha vuelto a observar hasta el día de hoy. ¿Qué te parece lo que hemos visto caminando por aquí con la cámara? Házmelo saber en los comentarios. Número 8 Un residente de la ciudad de Santa Fe en Argentina se encontró con una criatura gigantesca en 2018 que fue descrita como mitad hombre mitad perro. Según la historia, se dice que la criatura estaba vagando por las calles cuando se encontró con otros dos perros. Sin embargo, se dice que la criatura era demasiado fuerte y los dos perros perdieron el enfrentamiento. Sin embargo, el hombre pudo tomar rápidamente una foto de la criatura antes de que ésta desapareciera y no se volviera a ver. Según los expertos que estudiaron la foto, la enorme criatura mediría más de 2.1 metros. Otros pensaron que podría tratarse de un camello. También hubo quien dijo que posiblemente se trataba de la mítica criatura del chupacabras. ¿Qué haría usted si se encontrara con una criatura así? Creo que huiría tan rápido como pudiera. Número 7 El siguiente video que he encontrado de una extraña criatura voladora se dice que fue grabado en Shanghái, la ciudad más grande de China. Parece que se está realizando una especie de entrevista para un canal de noticias local. En un momento dado, una criatura pasa volando por el fondo y cuando el entrevistador la ve, grita. ¿Qué es esto? Las dos personas se dan la vuelta, pero demasiado tarde porque la criatura ya ha desaparecido. En los comentarios, algunas personas compararon a la criatura con un search, un personaje ficticio del juego del ordenador StarCraft. Al parecer, este search también fue captado por la cámara del salpicadero de un coche por la noche en un bosque. ¿Podría ser que se tratara de una animación digital creada por el ordenador? Pero, ¿qué pasaría si estas personas capturaran realmente una criatura de aspecto extraño en el cielo? Eso sería bastante aterrador. Número 6 Cuando estaba buscando criaturas gigantes que hayan sido captadas por las cámaras, me encontré con esta foto de una criatura que se parece a Godzilla. Godzilla es un monstruo parecido a un dinosaurio que aparece en muchas películas y series de televisión. Entonces, ¿podría esta criatura existir también en la vida real? Según el siguiente video, un hombre supuestamente capturó a un Godzilla con la cámara en una ciudad desconocida de España. El hombre estaba descansando en su casa de vacaciones cuando vio a una criatura gigantesca caminando hacia el océano. Ahora ya te veo pensando, ¿esto es falso verdad? Probablemente sí. Sin embargo, en el folclore japonés este monstruo se llama Gohira y es conocido por arrasar ciudades como Tokio y la ciudad de Osaka. ¿Habría capturado este hombre a Godzilla en cámara en la vida real? Te dejo a ti la decisión de creerlo o no. 5. Slenderman es un personaje que se originó en un foro de internet en 2009 como una pasta espeluznante. Se sabe que tiene brazos y piernas largas y que le gusta observar a la gente, especialmente a los niños. Desde entonces se han producido múltiples avistamientos de Slenderman, lo que ha provocado que la gente dude de que exista en la vida real. En el siguiente video un youtuber británico cuenta que se compró una bicicleta nueva y quiso probarla. Al cabo de un rato vemos a una figura alta caminando por el campo que se parece mucho a Slenderman. Un coche que pasaba por allí también vio la larga figura y advirtió al chico de que algo o alguien le estaba observando. En ese momento la figura ya había desaparecido, pero cuando el chico volvió a ver la grabación se quedó sorprendido. ¿Podría ser esto una prueba de que Slenderman existe en la vida real? ¿Qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. 4. Se dice que el Ningen es una criatura submarina que puede alcanzar una longitud de 20 a 30 metros y que vive en los océanos antárticos. Según viejas historias se dice que esta criatura ha sido observada varias veces por miembros de la tripulación de barcos de investigación. Aunque no hay pruebas de que exista realmente podría ser posible. Al fin y al cabo el continente antártico aún no se ha descubierto del todo, así que quién sabe. El Ningen es la palabra japonesa para humano y proviene de folclore japonés moderno. Hay varias fotos de las criaturas circulando por internet incluida una de Google Mad que supone que se trata del Ningen. Pero también circula un video del año 2006 que hace creer que la criatura existe realmente. Los escépticos dicen que el video es falso o que el Ningen es más bien una ballena blanca o algún otro monstruo oceánico desconocido. Por desgracia al día de hoy sigue siendo un misterio si el Ningen existe realmente o no. 3. Se dice que el siguiente video es del año 2013 y fue grabado en algún lugar de Rusia. Por desgracia hay poca información disponible sobre este evento. Pero como se puede ver, un coche está conduciendo por la ciudad hasta que de la nada la carretera delante de él se abre. Y lo que sucede a continuación es bastante espeluznante. De repente una criatura desconocida con alas gigantescas emerge del suelo. Según algunas personas, esta criatura se parece a Muto, un monstruo gigante visto por primera vez en una película de Godzilla de 2014. Otras personas creen que el video es real, pero que la criatura fue animada por ordenador. Lo que noté es que dos personas en el lado izquierdo de la carretera parecen asustadas, lo que lo hace bastante creíble. Por supuesto, también podría ser que este clip sea de una película. Pero no he podido encontrar nada al respecto y desgraciadamente esta es la única información que puedo darte. Así que puedes decidir por ti mismo si crees que este video es real o no. 2. En 2019 durante una tormenta en South Haven, un lugar del estado estadounidense de Michigan, un hombre llamado Tim Wenzel notó una gran criatura misteriosa que parecía nadar contra el lado del muelle. Por desgracia, las imágenes del video no son demasiado claras, pero según varias personas podría tratarse de un Bessie. Bessie es un monstruo marino con forma de serpiente de unos 12 metros de largo que fue visto por primera vez en Michigan en el año de 1793. Desde entonces han habido varios avistamientos en la zona en los que la gente afirma haber visto a un monstruo marino gigante. Así que creen que esta misteriosa criatura del video es un pariente de Bessie. Otras personas dicen que es más bien un pez esturión, sin embargo estos no pueden crecer tanto. Así que sigue siendo un misterio lo que era exactamente esta criatura, pero creo que está quedando claro que todavía hay grandes monstruos marinos al acecho en nuestras aguas. Número 1 El siguiente video de una criatura arácnida gigante fue supuestamente captado por la cámara en 2010 en Rogoznica, un municipio de Croacia. En el video se nos dice que posiblemente haya sido un experimento con arañas o que la radiación en el agua hizo que la araña creciera un poco más. Cuando la araña gigante salió detrás de la colina, muchas personas huyeron despavoridas. Incluso todos los animales de la zona comenzaron a oír. El gobierno hizo una notificación de emergencia y dijo que la gente debía abandonar sus casas lo antes posible. Sin embargo, algunos pescadores se enfadaron porque estaban pescando y la araña había hecho que los peces se marcharan de la zona. Incluso llegó el ejército, pero no pudo hacer nada porque la araña era demasiado grande. Aunque algunas personas en los comentarios dicen que la araña podría ser real, otras piensan que la araña estaba animada con un ordenador. ¿Crees que estas criaturas existen y te has encontrado alguna vez con una criatura extraña? Házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Gracias.